Fuertes soleadas que se esperan sean más intensas que las últimas vividas durante las pasadas semanas, se podrían registrar. Las autoridades decretaron alerta temprana y pidieron precaución a los habitantes de las costas, especialmente para Viña del Mar, Reñaca y también en Antofagasta. En esta última ciudad, las olas podrían alcanzar hasta los 5 metros de altura, un fenómeno que se espera dure hasta este sábado. Estamos con alerta temprana preventiva por aviso de fuertes marejadas para todo el borde costero de la región. Y el llamado es a la población a que no se acerquen al borde costero a hacer actividades recreativas ni tampoco a ir a sacarse fotos como lo ocurrido el año pasado. Lo que queremos de sobremanera es asegurarnos de que no vayan personas a caminar ni a sacarse fotografías en el borde costero porque lamentablemente el año pasado tuvimos personas lesionadas justamente a raíz de esa situación, que si no hubiese habido personas en los lugares no habríamos tenido ningún tipo de inconveniente, salvo el trastorno que provoca el corte de la avenida.